Y surgió con gran protagonismo un movimiento social que nosotros conocemos muy bien, muy amigo nuestro, el Black Lives Matter. Yo estuve en el Bronx, fue, vicepresidente en el Bronx, el último acto que recuerdo haber ido en Nueva York, en el Bronx, organizado por Black Lives Matter hace cuatro años. Es un movimiento de una juventud renovadora, valiente, rebelde, que lucha por los derechos de los pueblos afroamericanos y por los derechos del pueblo de Estados Unidos. Black Lives Matter se convirtió en el símbolo mundial de los movimientos de protesta contra el racismo, contra el supremacismo y contra Donald Trump y contra la derecha mundial. Es un fenómeno que debemos entender. Seguramente habrá sociólogos, analistas, geopolíticos del mundo que analicen todo esto mejor que nosotros. Nosotros apenas somos observadores, combatientes, que observamos el mundo y vemos cómo se mueve el mundo. Bueno, ese poderoso movimiento social se fue plegando paulatinamente a la candidatura de Joe Biden de una u otra manera. Ayer Joe Biden reconoció en su discurso de victoria, Joe Biden reconoció la diversidad de la coalición política y social que lo hizo presidente de Estados Unidos.